Bueno chicos, ya hemos visto, pasamos la sesión de los botes, ahora vamos a una sesión de motos que hay aquí en venta. Vamos a chicar una moto también que tienen acá en venta. Mira, esta es una Indian. No dice el precio. Pero lo voy a consultar, ni a precio ni a modelo. Lo voy a consultar, tengo una pantalla, una pantalla acá en medio, tiene dos bocinas aquí a los lados y su dashboard. ¿Qué será este? Ah, una Ducati, miren, una Ducati. Y es excelente porque el acabado es excelente. La Ducati le puse una pequeña pantalla, una pequeña pantalla. Y ya. A los amantes de las motos, ¿qué les parece? Miren, también hay un... No sé cómo se le llamará esto. Miren la llanta. Miren. Wow. Defender. vamos a sacar wow, miren esta suspensión tiene unas bocinas también los amantes del off-road y estos carritos que se usan mucho aquí en los Estados Unidos a la gente le usan mucho miren chicos miren aquí vemos un Polaris miren es 1000 acá vemos otro pero acá le colocaron dos parlantes dos bocinas miren la llanta de atrás lo gruesa que es parece el carro de Batman miren esos rines miren miren acá adelante acá adentro tiene dos pocinas más wow miren que cuesta 24,666 dólares Otro Defender, Defender Pro No es Kawasaki, Estas motos son super buenas, Miren ese motor Cuesta $8,199 ¿Dónde está Suzuki? Es una Katana, es $1,000, vale $13,499 Miren ese motor Es muy bonito Wow Tiene un precio de $22,265 Wow Es un metro análogo y una pantalla digital Tiene compartimentos de carga aquí para guardar cosas Cuesta $15,799 Cuesta $29,799 Wow Tiene un precio de $11,499 Una Ninja Bueno y la pregunta es, ¿A ustedes cuál les gustó? Es una de las cajas de mentales Esto es una sesión de motos que vi Espero que les haya gustado Gracias por ver el video ¡Gracias!